Dice, en el gráfico ABCD es un trapecio, ABCD, de bases BCIAD, si AC vale igual que AD, AC es igual que AD, con esto te piden calcule el ángulo X. Profe, hallar el ángulo X solo es saber cuánto vale este ángulo que está acá, lo sumas igual a 180 y se acabó. Sí, eso es verdad, pero ¿cómo sabes cuánto vale este ángulo de acá? Ahí viene donde vamos a aplicar lo que es el trapecio. Si has visto el video anterior, ya sabes la teoría, ya conoces más o menos, y si no, aquí te la presento, no te preocupes. Mira, ahí está la teoría. En el trapecio tienes dos lados que son paralelos, puedes utilizar la Z o la F, de líneas paralelas. Sácale pantallazo a tu teoría. Muy bien, ahora sí vamos con toda la práctica, ¿ya? De una, mira, de una, de una, presta mucha atención para que no te pierdas. En el gráfico, ABCD es un trapecio de bases BC, BC, paralelo ¿con quién? Con AD. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí? La Z, ¿verdad? La Z. Muy bien, AC es igual a AD, AC, le voy a poner acá gusanito, es igual a AD, gusanito también. Bien, entonces con esto te piden, calcule X. Vamos a hallar cuánto vale X. Pero ya dijimos, para hallar X, necesitamos hallar este ángulo de acá. Sumamos igual a 180 y ahí se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué te parece si a este ángulo le ponemos, no sé, alfa? Entonces, ¿de acá qué podemos decir nosotros? X más alfa más 35. X más alfa más 35 grados. ¿A cuánto va a ser igual? A 180, ¿verdad? Muy bien. Por ahí que lo desarrollamos. X más alfa es igual a... Este 35 pasa a restar y te queda 145 grados. Muy bien. Solo allá cuánto vale alfa y se acabó. Hay que utilizar los datos que nos dan, mira. Alfa, perdón. Tienes acá un ángulo isósceles. Dos lados iguales. 70, 70. Ah, chévere, profe. Mira, 70 más 70, 140. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 40 grados. Este ángulo sería 40 grados, ¿no? Completando nada más. Y ahora aplica lo del trapecio. Si estas dos son paralelas, la Z. Mira, aplica la Z. Alfa y 40. Serían iguales, ¿verdad? Aplicando la Z de paralelas. Entonces acá simplemente reemplaza. X más... En vez de alfa, ¿qué vas a poner? 40 grados. 40 grados. Es igual a 145. Y ya te salió, ¿no? ¿Cuánto sale la respuesta? Este 40 pasa a restar y te queda 105 graditos. Así de fácil y así de sencillo sale este ejercicio. Nuestra clavecita sería la B. La B de bueno, bonito y barato. Ahora sí, sácale pantallazo.